en la memoria activa en las configuraciones del presente político. En el marco de la semana por justicia completa, a 12 años del fusilamiento de Carlos Fuentealba, nos reúne la necesidad de exigir que los responsables políticos sean condenados, de traer del recuerdo a Carlos Fuentealba y que viva entre nosotras por su militancia y por nuestra educación. Como sindicato docente tenemos la responsabilidad ética de trabajar política y pedagógicamente para poner a rodar la memoria, porque es a partir de ella que las nuevas generaciones se integrarán a la vida político-sindical para inaugurar sus propios caminos. Le vamos a dar la palabra al secretario general de la seccional Neuquén Capital, Ariel Pino. Bueno, buenas tardes a todos, buenas tardes a todas. Desde ya le damos la bienvenida a este espacio, a este espacio que tiene que ver con habilitar una instancia de debate, de escucha. Cuando como Comisión Directiva de Aten Capital pensábamos en los desafíos que implica estar en la conducción de un sindicato próximo a una fecha tan sentida como es el 4 de abril, pensábamos que sin dudas uno de los desafíos más importantes que teníamos era justamente la de generar espacios que tengan como objetivo socializar esa experiencia de lucha colectiva. Y es que pasaron 12 años ya del asesinato de nuestro compañero Carlos y seguramente muchos o bueno, varios de los aquí presentes aquel 4 de abril de 2007 cuando asesinaron a Carlos estaban quizá cursando algunos de los profesorados quizá en la escuela media y tal vez haya alguien acá que incluso haya estado terminando la escuela primaria. Entonces la verdad que esta necesidad de generar este espacio de transmisión de esta experiencia colectiva resulta hoy una tarea prioritaria en el sindicato y creemos que el sindicato entonces constituye ese espacio fértil a la hora de discutir además una pedagogía de la memoria porque justamente somos trabajadores y trabajadoras de la educación y esa memoria también la pensamos en términos de disputa porque sabemos que mientras nosotros y nosotras generamos estos espacios de debate, de escucha y demás hay otros discursos, otro sentido común que se instala otro sentido que muchas veces va en contra de lo que aquí construimos entonces esta pedagogía de la memoria inevitablemente tiene que estar vinculada además con la construcción de relatos de discursos que resignifiquen esta lucha y que además nos permitan partir de un piso común de una experiencia que tiene que ver como digo con la lucha de la clase trabajadora en definitiva. Por último decir que creemos que la justicia completa no solo es un acto de reparación para los docentes en general para las docentes y para Sandra Rodríguez y su familia sino que entendemos que es un acto de reparación social que es un acto de reparación en la lucha por la defensa de los derechos humanos. Así que la verdad que estamos muy contentas y contentos de poder generar este espacio. Obviamente agradecemos a Marcelo, Marcelo y a Beatriz por estar acá y compartir también su tiempo y su experiencia con todos nosotras y nosotros y esperamos poder abonar aunque sea un poco todos estos objetivos que nos hemos planteado. Muchas gracias, Ariel. Bueno, y hablando de los discursos que circulan vamos a leer un poema de Josefina Chevalier que escribió ella hace dos años cuando se cumplía el décimo aniversario. Mañana es 4, 4 de abril. Hace 10 años estábamos mirándonos con miedo sin saber quién era el muerto si mi mamá o tu viejo los muertos fuimos todos después hubo un despertar saber que no es cierto y que podemos un día tomar por entero aquello lo que es nuestro las paredes, tu gobierno. Gracias a Josefina que, bueno, nos permitió leerlo acá y compartirlo con todas y todos ustedes. Bueno, este panel tiene por objetivo poner en diálogo diferentes discursos para dar cuenta de la complejidad del contexto político-social en que se inscriben. Para ello se abordará el tema desde distintos registros analíticos el político-pedagógico, el jurista y el sindical. Vamos a presentar a las panelistas Beatriz Gentile, historiadora, exdelegada de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, decana de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Comahue. Marcelo Medrano, abogado, querellante en la causa Fuentealba 1 y 2, integrante del Centro de Estudios Legales y Sociales. Y Marcelo Guagliardo, secretario general de la Asociación de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación de Neuquén. Esta instancia está moderada por la Secretaria de Formación y Políticas Culturales de la seccional Neuquén Capital, Cecilia Cabilla. Bueno, y la última aclaración, como es de público conocimiento, las y los compañeros docentes de la Provincia de Buenos Aires están en asambleas analizando la nueva propuesta salarial del gobierno, por tal motivo la compañera secretaria adjunta de SUTEBA no se pudo hacer presente. Bueno, damos inicio formal. Bueno, buenas tardes a todos. Como colectivo de trabajadores y trabajadoras de la educación, contribuir a la formación de la conciencia colectiva forma parte de las tareas que la pedagogía en tanto política nos exige. El ejercicio de la memoria requiere que sea de manera contextualizada, que identifique no acciones aisladas e individuales, sino enmarcadas en colectivos sociales, atravesados por políticas económicas, regímenes autoritarios, liberales o neoliberales y ancladas en sistemas de opresión, depredación y colonización. En tanto memoria está indefectiblemente ligada a aquello que resulte significativo para la comunidad en general y en particular para la comunidad docente. El asesinato de Carlos Fuente Alba se dio en el marco de una reivindicación política y un plan de lucha por mejores condiciones salariales y educativas para el conjunto de los y las trabajadoras de la educación. Además de ser un maestro comprometido con la tarea pedagógica, de profunda preocupación en la construcción del vínculo con sus estudiantes, de ser un compañero solidario, constructivo, querido, Carlos fue un compañero cuya militancia hacía escuela. El pasado reciente comprende diversos procesos y multiplicidad de sucesos que han atravesado la vida de nuestra comunidad. Muchas y muchos de los docentes que están próximos a jubilarse muchas y muchos que eran muy jóvenes en el 2007 conviven con el recuerdo del fatídico día en que la policía y el poder político le arrebataba la vida a Fuente Alba. De esta manera, al sembrarnos la ausencia tiñeron la lucha de extrema amargura. El contexto de ese entonces no difiere mucho del contexto actual. Privatizaciones, hiperinflación, desocupación, represión. Rafael Nahuel y Santiago Maldonado. La represión al pueblo mapuche, la criminalización de la protesta, la feminización de la pobreza, la quita de derechos conquistados, son elementos de una receta que se recicla. No obstante, junto con los conflictos aparecen las resistencias. El ejercicio de la memoria es resistir. Le damos la palabra a Beatriz Gentile. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Bueno, para mí es un gusto poder estar acá, compartir esta mesa. Y sobre todo en tiempos tan complicados como los que estamos viviendo en la Argentina y en nuestra región, América Latina. Yo la escuchaba a Cecilia y la escuchaba a Ariel con el tema, planteándole alguna pedagogía de la memoria. Y hay algo que a mí me gustaría compartir en este breve panel, en este breve espacio. Y que en realidad, desde finales del siglo XX, aparece con una fuerte impronta esta idea de la memoria como una época en la que todo se recuerda. Es decir, sobre todo el espacio, digamos, la gran revolución de las comunicaciones, la posibilidad de hacernos de esas fotos viejas, las nuevas técnicas de digitalización permiten rescatar viejas imágenes, recomponerlas. Esta idea de que, bueno, podemos photoshopearnos y ser distintos a la realidad a partir de... Ya lo tienen los celulares, lo tiene... Corregimos ojos, corregimos boca, el granito, la cara que no nos gusta, el pelo, lo que sea. Habilita que esa idea de la estampa, de la fotografía, también incluyó con respecto al pasado, esta idea de que todo puede ser recordado, pero al mismo tiempo todos sabemos que cuando todo puede ser recordado, nada es recordado. Y en realidad, Nicolás Cazullo, un pensador argentino que ya no está con nosotros, señalaba algo muy importante, muy interesante para pensar que decía, en realidad lo que está invadiendo nuestros sentidos es el recuerdo del mal. Ese auge que tuvo a comienzos del siglo XXI la cuestión de la memoria, un auge que fue académico, que fue social, que fue político, hacía hincapié sobre todo en el recuerdo del mal en la historia. Eran los hechos, eran los grandes crímenes de la humanidad, eran los hechos que afectaban la vida de la sociedad, eran aquellas cuestiones que interpelaban nuestra subjetividad, nuestros sentidos, nuestra cotidianidad. Y de alguna forma, no cabe duda que ese recuerdo del mal en la historia tenía que ver, si se quiere, a finales del siglo XX, con el gran evento y lo que significó sobre todo la Segunda Guerra Mundial, el holocausto, los estados exterminadores, las violaciones masivas, los genocidios en la historia. Ahora bien, sería interesante pensar en esa idea de la memoria en términos del señalamiento de aquello que, bueno, que perturba y que afecta a la vida de las sociedades. Bueno, cuánto de esto, cuánto de esto tiene que ver, de alguna manera, con pensarnos en que es necesario recordarlo, es necesario tenerlo presente, sobre todo por el temor a repetirlo, sobre todo por el temor y esta noción que se suele decir de que aquello que no se recuerda o aquello que no se sabe se está de alguna manera condenado a repetirlo. Yo diría que esto no es tan así, porque la historia no se repite. Ahora, ¿qué sí es lo que puede llegar a repetirse? Y aquí me parece que está lo interesante del ejercicio en una pedagogía de la memoria, es poder posibilitar que las condiciones que hicieron posible que se produjeran esos acontecimientos vuelvan a darse. Y por lo tanto el trabajo no es tanto el hecho en sí que quedaría solo en el recuerdo de una estampa, sino algo que venimos pensando desde otro lugar, que es esto de historizar la memoria. No tanto hablar de la memoria, sino cómo historizarla. La memoria en términos de... Ah, bueno, también hubo una actividad que tenía que ver con el 24 de marzo, y bueno, y estábamos ahí con otras estudiantes, intelectuales de la universidad, con una actividad que había hecho la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Y después de que terminó el panel, o en el momento de la charla que va a pasar con ustedes, alguien que estaba... Una chica que estaba sentada en el panel dijo, bueno, esto está todo muy bien. A mí me parece importante, pero yo quiero decir algo, dice. Yo estoy sumamente, dijo, dolida, angustiada, porque yo no puedo entender cómo ahora que se van a cumplir el aniversario de mi compañero Carlos Fuente Alba, la persona que fue responsable intelectual y político de su asesinato, se presentó nuevamente, se presentó a elecciones y sacó esa cantidad de votos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, dice nuestra sociedad? ¿Qué pasa? ¿No hay memoria? ¿Qué pasa con nuestra historia? ¿Qué sucede que esto termina siendo parte de nuestra realidad cotidiana? Y yo creo que la pregunta es la pregunta que interpeló en ese contexto, porque es la pregunta que tenemos que hacernos. La pregunta que hay que hacerse es, bueno, ¿cómo se construyen estas cadenas de significado en el tiempo? ¿Qué es lo que hace? Y aquí podríamos darnos una serie de respuestas pensando en que dónde está, dónde anclamos esa memoria histórica en la lectura del presente. Y en ese sentido yo creo que hay una... Y yo me acuerdo que en aquel momento, porque me pareció que la pregunta realmente era, digamos, interpelaba en todo sentido lo que estábamos hablando hasta aquí. Lo cierto es que, bueno, que ahí descubrimos algo que era, entre todos los que estábamos en ese lugar, la idea de que, bueno, de que el tiempo de construcción, el tiempo de construcción de los sentidos del pasado es un tiempo lento, es un tiempo lento. Es un tiempo que no tiene la misma rapidez que lo cotidiano. Ese tiempo lento es el tiempo que, donde las transformaciones, las continuidades y las rupturas en términos culturales llevan mucho más tiempo. Y ahí es en donde entonces nosotros, en términos de una pedagogía de la memoria, estamos parados en un claro y en un lugar, yo diría que casi privilegiado. Que es ese lugar que tiene que ver no sólo con las batallas por las memorias en pugna, sino con la batalla cultural. La batalla cultural es, bueno, cómo cambiar los sentidos, cómo cambiar la lógica para pensar lo cotidiano. Y en eso hay una, José Pablo Feynman, filósofo argentino, él, digamos, elaboró una idea que a mí me parece que es, y para estos tiempos es maravillosa, que él dice, bueno, de la desesperanza como principio del conocimiento. La desesperanza como principio del conocimiento. ¿Y qué quiere decir esto? Bien, esperar que suceda otra cosa, o sorprenderse por lo que uno cree que lógicamente debería suceder, es algo que, dice Feynman, está más cerca del pensamiento mágico o religioso que del pensamiento científico. Cuando Descartes dijo pienso y luego existo, lo que dijo fue, yo ya dejo de esperar, porque esto de que Dios, que la salvación, que la lógica, que... Bueno, Pino dijo, bueno, yo si tengo capacidad para poder intervenir, bueno, en tal caso, ahí está mi fundamento de la existencia. Por eso dice Feynman, no es la esperanza la que mueve la historia, es la desesperanza la que mueve la historia. Es la que, dice, no se puede estar esperando que se articulen las cuestiones sin intervención de los sujetos. Y en términos históricos me parece que esto se vincula con la idea de la memoria histórica. La sorpresa que a todos nos, de alguna manera, nos conmueve en el peor de los sentidos de la posibilidad de que el crimen de Fuentealba y en el mismo territorio, en la misma sociedad, pasada esta cantidad de años, pareciera, y por eso digo, pareciera que no afecta a esa memoria histórica. Yo diría que habría que esperar en el tiempo, habría que indagar un poco más, habría que poder leer las realidades de otro lugar, tomar distancia, para ver cuánto, cuánto, dónde están y qué preguntas deberíamos hacernos para poder respondernos por qué Jorge Omar Sobit obtuvo la cantidad de votos que obtuvo. Cuánto, cuánto de los sucesos afectan a las sensibilidades de los sujetos actuales. Pero también mirar a los sujetos actuales, sobre todo para no elaborar discursos que no tengan un sujeto por destinatario. Puede haber discursos con sujetos y sujetos que no tienen discurso. Y en este sentido yo creo que hay un desafío muy fuerte, que es el mismo desafío que nos planteamos desde hace más de 40 años respecto a los crímenes de lesa humanidad cometidos por el terrorismo de 1976. Es decir, hay una continuidad que aún no está cerrada. Y la continuidad que no está cerrada es que aún la sociedad argentina no construyó, no puede sostener. Es un nivel de certidumbre respecto al nunca más. El nunca más todavía no tiene un nivel de certidumbre en términos institucionales, en términos de que efectivamente esto no va a volver a suceder. Yo con esto quería solo plantearles una forma de pensar algunas cuestiones para que todos los que estamos en educación podamos hacer y activar esto que me parece que es básicamente poner en discusión una batalla cultural en la que yo diría que hay todavía demasiadas cosas que resolver. Muchas gracias. Aplausos